Visteo como un campeón, llego mal, yo monté video Está gris como siempre, todo se ve feo Aunque de todos modos creo Que algún día tendré tu amor, en tus labios lo leo Me preguntas por el lugar de donde vine Mejor otro día, vámonos al cine O bailemos bajo la lluvia, una de los ochenta Y a la molesta que esto es tuve Quiero disfrutar un ratito más Del abrigo de la paz De las hojas muertas De correr hacia la tormenta Quiero disfrutar un ratito más Del abrigo de la paz De hacer las hojas muertas De vivir nuestra vida renta Uh, uh Seleplantarme soluciones para tus problemas Porque los míos no están Si en mi cabeza no suena Muchos años de rap, nena Una lista llena de temas Conciencia fría, sin penas Crecimos con dolor Arraigado en la piel Te estoy escrito con fe Que me complico, lo sé Litros y litros café Esto es por mí, por usted ¿Por quién está? ¿Quién se fue? Era un volante, volvés Yeah Tarde de domingo pensando en vos Vos, recostado en el sillón Las hojas de los tuyos caen de pochos En el suelo de mis cuartos Un armado con dolor, mi amor Canalicé mi dolor Con microrrimas y flow Con escenarios y shows Todas mis alegrías Compartir los dos Disfrutar de los momentos No es igual que el dolor Quiero disfrutar Un ratito más Del abrigo de La paz De las hojas muertas De correr Hacia la tormenta Quiero disfrutar Un ratito más Del abrigo de La paz De las hojas muertas De vivir nuestra vida lenta Oh, oh Quiero disfrutar Un ratito más 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 Quiero disfrutar Un ratito más Del abrigo de La paz De las hojas muertas De correr Hacia la tormenta Quiero disfrutar Un ratito más Del abrigo de La paz De las hojas muertas De vivir nuestra vida lenta Oh, oh